familia bienvenidos otra vez que tal estáis espero que estéis disfrutando del día y del fin de semana encantado de conectar con ustedes me paso por aquí porque vamos a conectar con nuestra fuente y con nuestro contacto en londres nuestra amiga rosa que nos va a comentar ya no solamente la última hora sobre el caso sino cómo está tratando la prensa en reino unido todo lo que está pasando en la familia real británica ya sabéis que han habido en las últimas horas cierto percance y cierto disgusto por el tema de concha calleja que yo no sé si hoy durante la tarde o mañana hablará en fiesta y diré algo al respecto porque claro ella ha sido titular durante toda la semana por su exclusiva y ahora este fin de semana está siendo titular pero porque por lo visto la casa real británica está muy disgustada con la noticia y están muy enfurecidos con ella tanto es así que los ven capaces de llevarla a juicio os lo cuento a continuación vale conectamos con rosa en un segundo no sin antes pediros a todos por favor que todos los que estéis entrando nuevos en este canal pulséis el botón de suscribiros porque porque aquí es completamente gratuito y te vas a enterar de todas las noticias del corazón de sucesos y de la tele de la forma más entretenida posible así que te pido por favor que te suscribas y que me regales un like para que el vídeo se posicione y youtube entienda que te tiene que recomendar siempre mi canal vale me ayudas muchísimo con eso vamos a escuchar lo que nos cuenta rosa hola buenos días javi verás lo que estoy apreciando es que después de muchos meses de mirar y observar cómo funciona la prensa española youtubers y tal y comparado con aquí lo que veo es que bueno que no debe haber una ley en españa de privacidad parece que aquí se miran muy mucho lo que dicen justamente veo que hay comentarios que dicen bueno esto no está confirmado escucha aquí no hay nadie que no diga una cosa que no esté confirmada aquí sí porque se la juegan aquí sí entonces hay unas leyes muy estrictas y justamente el príncipe harry y su esposa megan markle están denunciando llevan tienen a sacos casos contra la prensa inglesa por decir que algo había pasado cuando australia es justamente en su libro él se queja de que a su hermano le han dado y ha hecho un arreglo y no lo molestan y claro que él no quiso hacer el arreglo y por eso está yendo a juicio uno de los juicios ya lo ha perdido el otro le han pedido que trajeron evidencia y no la ha traído y se ha retirado con lo cual tiene que estar pagando como unas casi 700 mil libras casi un millón de libras madre mía pero que aquí serio por tanto por ejemplo este señor tim wilson no diría lo que está diciendo si no lo tiene comprobado y justamente lo que están diciendo el palacio ha dicho es que esta señora tim wilson es el caballero el profesor que os he puesto en los vídeos anteriores esta mañana vale no sé si se habrá publicado por la mañana o al escandalizado porque están viendo cómo se trabaja aquí y claro están diciendo pero bueno pero cómo va a ser esto cómo va a ser esta barbaridad si es que aquí los príncipes y toda la casa real cuando tienen que llevar a alguien al juzgado lo llevan y han perdido demandas de casi un millón de dólares vale o sea que se dice pronto pero es una barbaridad concha calleja no ha hecho fact check certificación de datos y aquí esto es un es un delito o sea simplemente han dicho esto ahora pero que con esta con esto la pueden llevar a juicio estoy ya no sé si se lo harán pero que es natural y normal que sea no es muchísima gente está yendo a juicio por esto justamente elton john y su marido no me acuerdo su nombre y tal son los instigadores de esto con el príncipe william y están el príncipe william la denuncia que tienen no es de ella no es de él solo es de muchos más artistas como los que no recuerdo sus nombres pero uno de muy famosos también y elton john están todos metidos en este en este procesamiento judicial enciendes y aún aún está en marcha o sea que aquí es súper serio lo que se dice por eso han atacado como debería haciendo o sea remarcando que que bueno en comparación todo lo que está pasando aquí en españa con lo que están haciendo con leticia y tal esto es brutal o sea no hay nada comprobado no hay nada no hay aquí si salen y dicen mira hay esto esto por ejemplo de esta pareja de esta pareja todo va siendo comprobado están saliendo los papeles de cuando ellos dieron de alta su su fundación nuestra está todo lo ves todo te lo dan todo o sea no se la jugarían de decir una no sé no juegan con la especulación digamos tienes porque aquí les cuesta cara las solo te quería remarcar esto javi y mira para muestra un botón a la youtuber lady calling campbell que es una señora aristócrata aristócrata que vive en un castillo curiosamente vive en el castillo de la escritora que escribió el libro de frankenstein mary shelly mary shelly vive ahí ahora en este castillo esta señora hace unas semanas lanzó unas unas críticas contra megan y le dijo y ahora todo lo que he dicho denúnciame si tienes coraje que lo puede demostrar y se hizo viral este vídeo claro fiamme tú denúnciame porque ella sabe que es aquí si todo es comprobado y es verdad tú no podrás denunciar si sólo hacerse disfamación por tanto esta mujer es una de las mejores que tiene mejores contactos reales esta señora así tiene contactos reales y sabes que si ella afirma una cosa va a misa esto porque esta señora no se la jugaría es escritora de muchísimos libros y ha tenido grandes juicios con la prensa y con el murdoch con el lector del gran periodista dueño de todos los periodos murdoch entonces esta señora se lanza y dice esto tú denúnciame si quieres y si puedes denúncia y se hizo viral bueno a ver claro puedes ir a juicio puedes ir a juicio pero ganarlo y si alguien sabe que lo que estás diciendo está comprobado y es verdad no te va a denunciar para perderlo y quedar peor vale hay un audio más de nuestra querida rosa que lo vamos a escuchar antes de dejarla ahora me acuerdo del otro nombre que fue a juicio que ha ido a juicio con harry hay chico harry que me equivoqué antes y te dice william no no es harry que ha ido a juicio con elton john su marido y huge grant el acto ah you grant vale que por temas de privacidad y tienen un juicio muy grande funcionando ya te buscaré las historias está todo un papel vale y todo esto son todos estos que han ido a juicio por contra el daily mail contra el un tal periodista que se llama piers morgan que aquel entonces era el director vale entonces es este piers piers morgan de hall piers morgan dejó el trabajo él estaba en la cadena de las mañanas good morning britain vale y megan markle hizo el comentario de que se quería suicidar y tal cual el señor en público dijo yo no me la creo entonces llamaron al programa le dijeron que se tenía que disculpar este periodista el público dijo pues yo no me voy a disculpar porque esta persona no me la creo esto es mentira es totalmente mentira que una persona dentro de la casa real no tenga ayuda psiquiátrica y tal cuando ellos tienen acceso a los mejores doctores a los mejores absolutamente todo y encima están promoviendo la salud mental no me la creo y en público y delante online o sea en directo se levantó y se despidió del programa y o sea como se marchó y era abierto ahora un canal nuevo súper súper es uno de los periodistas que o lo quieres o lo odias se llama piers morgan y desde entonces lleva una guerra encarnizada con esta pareja por esto y él es el que saca todas estas cosas familia que pensáis ustedes de todo esto creéis que concha calleja irá al juzgado por estas difamaciones que ha hecho sobre kate middleton estoy muy pendiente de lo que diga hoy en el programa fiesta si es que aparece si es que va yo me imagino que si veremos a ver qué es lo que pasa o mañana vale os estaré comentando lo que sea que pase os mando un besote inmenso y hasta el siguiente vídeo guapísimos chao chao si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de youtube y Gracias por ver el video.